Hola amigos, hoy veremos tres estiramientos de muy fácil realización que os servirán de mucha ayuda para eliminar la tensión del cuello y los hombros. En el primer ejercicio concentrado sobre el músculo trapecio, el gran músculo superficial se extiende desde la nuca hasta los hombros y como podemos ver en el esquema a continuación es el causante de una gran mayoría de dolores de cuello y hombros. Para estirar este músculo basta con ladear la cabeza hacia el hombro contrario y con nuestra mano empujar dulcemente nuestra cabeza hacia abajo para aumentar la tensión. Notaremos el estiramiento sobre el lado contrario, entre el cuello y el hombro. Para el siguiente músculo, el elevador de la escápula, un músculo fino y muy profundo que conecta nuestro cuello con la escápula, el cual es culpable de uno de los puntos dolorosos presentes en prácticamente el 90% de la población entre la zona cervical y el homóplato. Para aliviar la tensión de este músculo bastará con llevar nuestra barbilla hacia el pecho para después hacer una rotación de 45 grados dejando la cabeza mirando hacia el exterior. Con la mano contraria del lado a estirar colocaremos una ligera presión sobre nuestra nuca hacia abajo que ayudará a aumentar la tensión. Debemos sentir la sensación de estiramiento en la parte lateral y baja del cuello. Este último estiramiento está concentrado sobre toda la musculatura estabilizadora y posterior del cuello. La curvatura natural de la zona cervical provoca que estos músculos estén en acortamiento durante todo el día. Para este estiramiento simplemente enviaremos nuestra barbilla hacia el pecho y con nuestras dos manos realizaremos una ligera presión hacia abajo, notando el estiramiento en la zona media y alta del cuello. Indicaciones. Realizaremos los estiramientos una vez al día realizando de una a tres series de 30 segundos cada uno. Intentaremos notar siempre la tensión sin llegar al punto de sufrir dolor por un estiramiento. Si cualquiera de los estiramientos nos causa más dolor o no causa el alivio esperado eliminaremos el estiramiento y continuaremos con los dos siguientes. Podéis obtener más información sobre la zona cervical haciendo clic en los enlaces que aparecen en pantalla. En el primer vídeo podremos ver un masaje complementario muy simple que podréis realizar desde vuestra propia casa con el fin de aliviar vuestra tensión cervical. Y en el segundo vídeo veremos ejercicios muy interesantes con el mismo fin. Gracias por visualizar nuestros vídeos. Si te ha gustado haz clic en me gusta o suscríbete al canal. También pueden seguirnos por las siguientes redes sociales. Si tienes algún conocido que necesite de esta terapia comparte el vídeo con él.